Yo no tengo que hablar nada de mi vida privada. No, pero mi pregunta es si lo conoces. Es que yo no tengo que dar explicaciones a quien conozco y a quien no. Soy una mujer soltera ya casi un año. Y estoy tranquila. Rodrigo y Gigi siempre salen las primicias, sabemos sus historias y me doy cuenta que son los primeros de todos. ¡Ahora! ¡Es capañona! Se disparan las alarmas y es que al parecer Cupido a puertas de San Valentín tendrá una parejita más celebrando el amor. Si no que lo diga Dorita Orbegoso y el pelotero Gerson Reyes, el mismo que aseguró haber estado trampeando con Yajaira. El mismo jugadorazo que también se chapó a la pesadilla de Yajaira, sí, Olenka Mejía. Y el mismo le baja la cabeza a Olenka para que busque algo. No sabemos qué. Nuestras rodriguistas recontractivas, todas unas zapas y sobrinas de las ranas, lo captaron así, junto a la morocha en un día de piscina, en un restaurante campestre en Pachacamac. Ahí estaban y mientras Dorita nos vendía por sus redes que solo disfrutaba de un día con su pequeño. Miren aquí, ella no solo estaba con su hijo, sino con Gerson. Aquí Dorita en la piscina con una ropa de baño que dejaba ver su escultura, la anatomía agarrada de su niño. Toda regia y Gerson sentado al borde frente a ella, pero mirando su celular. En esta otra, al parecer, los captamos en las sillas cubriéndose del sol. Ay, seguro Dorita dirá coincidencias. Justo el ángulo nos captó así. No, mi amor. Pues en esta otra imagen se les ve sentados juntitos pidiendo el almuerzo que ella pagó por canje. Qué bueno, pues buscamos a Dorita y la encontramos en el aeropuerto rumbo al Cusco. Así que cuéntanos primero. Sabemos que hace poco dijiste que estaba soltera y que incluso tuviste que pasar por un tema de agresión, tal y como señalas en estas denuncias. Denunciante Dora Orbegoso. Denunciado Pablo Donairi. Refiere a haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte del padre de su hijo, el mismo que se retiró raudamente del departamento con rumbo desconocido. ¿Cómo quedó tu situación sentimental con tu esposo después de la denuncia que le hiciste? Yo no hablo de mi vida personal. ¿Qué conoces a Gerson Reyes? Yo no tengo que hablar nada de mi vida privada. No, pero mi pregunta es si lo conozco. Pues que yo no tengo que dar explicaciones a quién conozco y a quién no. Así radical la Dorita lo que confirma es que aquí sí pasa algo, pues no tendría nada de malo decir que su amigo o que, ojo coincidencia, se lo cruzó en la piscina. ¿Cómo está el corazón? Yo no hablo de mi vida privada, chicos. No tengo nada que decir. Rodrigo y Gigi, sé el trabajo de ustedes, pero como te repito, si yo conozco o salgo con alguien, no tengo por qué dar explicaciones de mi vida privada. O sea, Gerson es parte de su vida privada. ¡Me muero muerta! Todo lo que pertenezca a mi entorno, de con quién me pueda relacionar, yo no tengo por qué dar explicaciones con quién conozco y a quién no. Gracias. No te molestes. No, no va a molestar. No te dé. ¿Qué? Chamba. Tú sabes. Quiero decir, soy una mujer soltera ya casi un año. Yo tengo un bebé pequeño, entonces esos detalles se tienen que ver realmente por donde tenga que ver. Yo respeto el trabajo de ustedes, pero eso no es algo que ustedes puedan solucionarme o puedan tener que... Solo para saber de repente cómo está tu situación. La verdad, yo soy madre y padre para mi hijo y estoy tranquila con eso. ¡Oh, por Dios! O sea, según Dorita, el padre de su hijo, ¿acaso no cumpliría? Ah, pero si bien evidenció una posible relación, de quien sí habló fue de la reina caída. Y es que hace unos días la invitaron al programa que ahora conduce y Dorita le hizo esta pregunta sin imaginar que de misa literal la despacharía en una. Espero que no se haya incomodado y bueno, espero volver al programa, ¿no? Creo que ella se sorprendió de la pregunta y de hecho sí fue incómodo porque ella ahorita se está cuidando de responder algo que no sabe si realmente puede pasar o no. No, ¿me entiendes? El tema de la infidelidad es un tema muy fresco y creo que ella se está cuidando de responder. Entonces, pero yo como invitada tengo todo el derecho de preguntar lo que mejor me parece. No sé si regresaré al programa y a eso lo veremos. Creo que de repente ella tiene esa influencia, si recientemente como para decir no la queremos ahorita invitar. Sabes que cuando uno tiene alguna conductora siempre vas a querer cuidarla y vas a querer ver que esa persona no se siente incómodo, ¿no? No sé si me invitarán y tampoco sé si me van a dar un libreto de lo que puedo preguntar y de lo que no. Veremos en las próximas semanas. De repente te invita para que cuentes qué se cocina entre el ex pelotero de Yajaira y tú. Cuídate, saludos a ayer, son Dorita. Claramente ella no quiere responder con un contundente sí, pero lo que nuestros ojos han visto ya es una respuesta contundente. No necesitamos que nos lo confirme, ¿no? Están juntos, están el fin de semana pasándola ahí. O sea, es claro que... Pero no necesariamente es que sean pareja. De repente está un fin de semana así a los modernos. De repente. Que no la vemos ahí... ¿Qué te ríes? De lo moderno. Claro, pues... ¿Qué tan moderno? No sé, pues lo moderno. Te van un fin de semana con alguien que le gusta y se la pasan bien. Y ya está. Flexible. No. No, es otra cosa, es otra cosa. Ahora, desde que nuestro reportero Lucho le dijo, no te molestes, y ella cambió. Porque de repente no tengo por qué dar explicaciones, no sé qué, no sé cuánto. Sí, un poco chiche, ¿no? Un poco chiche. Y después dijo, no, que no pasa nada, Dorita. Dorita, Dorita, ¿qué pasa, Dorita? Y si le ha molestado, debe ser porque si pasa algo, ayer. ¿Por qué te tengo que contar mi vida privada? Claro. Te juro, parecía la Andrea Luna. Sí. Y después ya cambió. Con la luna, con la luna más que nunca. Empezó a opinar de Melissa Paredes. Uf, tu situación sentimental. Mira, 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 mira la reacción, ¿ah? Yo no hablo de mi vida personal. ¿Qué conoces a ayer, sonreye? Yo no tengo que hablar nada de mi vida privada. No, pero mi pregunta es si lo conozco. Pues es que yo no tengo que dar explicaciones a quién conozco y a quién no. No, ya. No, tampoco, es que... Ahorita te despega, ahorita te despega, cuidado, ¿ah? A ver, ¿y a qué más? Y después ya... Y ahí es cuando le dijo, no te molestes, mire cómo decís. A ver, a ver, a ver. Pon la parte que le dije, no te molestes. Se lo cruzó en la piscina. ¿Cómo está el corazón? Yo no hablo de mi vida privada, chicos. No tengo nada que decir. Rodrigo y Gigi, sé el trabajo de ustedes, pero como te repito, si yo conozco o salgo con alguien, no tengo por qué dar explicaciones. ¿Ya? De mi vida privada. ¿Ya? O sea, Gerson es parte de su vida privada. Sí. Muero muerta. Sí, claramente, sí. Todo lo que pertenezca a mi entorno, de con quién me pueda relacionar. Son amigos. Yo no tengo por qué dar explicaciones con quien conozco de aquí. Eh, eh, eh. Gracias. Pero te hemos visto ya con él. Claro. Mira, mira, ahí está. No te molestes, mira, ahí ya cambió. Ya, tú sabes. Es decir, soy una mujer soltera ya casi un año. ¿Ya ves? Yo tengo un bebé pequeño, entonces esos detalles se tienen que ver realmente por donde tenga que ver. Ya, a ver, yo te lo paso en limpio. Dice. ¿Van solucionarme o puedan ser? Dice que es madre y padre. ¿Viste cómo está tu situación? Miren, ¿verdad? Yo soy madre y padre para mí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Yo hace un año que estoy tranquila, o mejor dicho, hace un año que estoy sola. Que no tendría nada de malo. Que no tiene de malo. Sí. Entonces, como diciendo, yo ahora puedo estar con él. Bueno, me han visto, pero estoy pasando un fin de semana y más. O sea, que tampoco me voy a mandar a decir que es mi novio. No voy a decir nada más porque tengo un hijo. Entonces, no tengo nada serio que contar. Ya, me han descubierto, pero solamente me estaba dando un ratito el festival con el yerson. Puede ser. Ahora el tiempo lo dirá. Y no quiero hablar de esto porque no quiero hacer bubias y no quiero que hasta mi familia se entere. Puede ser. Lo quería tener caleta, pero ya me sacaron la foto. Pero no te vas a ir a eso donde es rústica, ¿no? No te vas a ir a rústica. No te vas a buscar el canje ahí donde te van a todas las zapas a sacar fotos, pues también, ¿no? A la piscina de rústica te vas a ir a pasar inadvertida. Bien esto eres, Pindorita, ¿no? También tú bien esto eres.